Gracias por estar y a quienes están mirando esta conferencia de prensa, agradecerle a los ministros y las ministras de salud de Provincia de Buenos Aires, la provincia de Catamarca, la provincia de Chubut, la provincia de San Juan, que acompañan en esta mesa y a un número importante de ministros y ministras de las provincias que han venido desde el COFESA para acompañar y a los miembros del gabinete y también a los equipos de las provincias. Es un momento importante, fue una reunión del COFESA que estaba planificada para revisar la situación epidemiológica y revisar el avance de la campaña de vacunación y que lo charlábamos durante la reunión, en el momento que se iba transcurriendo la reunión íbamos teniendo novedades en función de decisiones de la Organización Mundial de la Salud y decisiones de Estados Unidos, Europa y de otros países. Nosotros venimos trabajando desde el principio de la pandemia de una manera muy sólida, muy articulada, muy unida con cada una de las 24 jurisdicciones del Ministerio de Salud de la Nación en función de analizar los datos, discutir los posibles pasos a seguir, generar consensos sólidos y robustos que pusimos en valor, que han tenido una importancia muy, muy grande durante momentos críticos de la pandemia, que han transmitido tranquilidad y realmente acciones muy, muy concretas en el país y que se han traducido en el avance de acciones y de la campaña de vacunación con la situación epidemiológica que estamos viviendo hoy. Así que reforzar ese concepto y decirles que vamos a seguir trabajando de esa manera con mucho compromiso, mucha fuerza, mucho consenso desde el punto de vista sanitario. Decirles lo primero que decimos siempre, la pandemia no terminó, lo dijimos desde el principio aún en la mejor situación epidemiológica y en la mejor situación de nuestra campaña de vacunación. Siempre dijimos que hasta que todos los países no accedan a la vacunación, no accedan a vacunas para su población, podía emerger una nueva cepa que pusiera en riesgo todo el avance en el mundo, no sólo en Argentina. Esto es lo que se está viendo y se está analizando en las últimas 48 horas en el mundo, con una variante en el sur de África, con un análisis de la Organización Mundial de la Salud que en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, lo ha definido como variante de preocupación, es una variante que en principio es más transmisible, que tiene algunas características genéticas, genómicas de mutaciones que hacen que sea más transmisible y que todavía, por supuesto, falte generar más información en relación a su letalidad y a su cobertura por parte de las vacunas. Nosotros en Argentina estamos en una situación epidemiológica favorable, estamos con un número de casos estable, bajo, a pesar de tener ya casi 90% de circulación de variante Delta y a pesar de tener una movilidad muy importante de toda la población, eso es gracias al avance de nuestra campaña de vacunación, en noviembre estamos ya vacunando mayores de 3 años, estamos dando terceras dosis, ya llegamos al 1.300.000 terceras dosis y ya empezamos los refuerzos con el objetivo de acelerar esa estrategia, estamos viendo lo que está pasando en Europa, empezamos nuestro Consejo Federal de Salud diciendo que Argentina no es comparable con los países del hemisferio sur, tiene características de su campaña de vacunación diferente y por supuesto estamos entrando al verano a las temperaturas más cálidas y terminando la también temporada de clases presenciales, así que tenemos una situación más favorable y una oportunidad muy grande de avanzar con el programa de vacunación para minimizar esta situación. Nuestras coberturas ya hoy superaron el 80% con una dosis de toda la población y el 63% con dos dosis de toda la población, cuando eso uno lo analiza para mayores de 50 años que son quienes se llevan la mayor carga de hospitalización y fallecimientos, tenemos 93% y 89% de cobertura, hemos avanzado mucho con los y las adolescentes, 70% y más del 40% de cobertura de esquema completo y hemos superado el 50% de los niños y niñas de 3 a 11 años con una dosis y el 17% con dos dosis, trabajando muy fuerte en la convicción de la oportunidad de esa decisión, de la evidencia de esa decisión y que trabajar en ese sentido va a ser un factor muy relevante para minimizar las posibilidades de tener la situación que estaba pasando en el hemisferio norte porque esa expensa de menores de 15 años y con esa dinámica de transmisión en invierno con presencialidad escolar y luego intrafamiliar. Así que con esa convicción, esa expectativa de avanzar rápidamente, redoblamos el concepto, el mensaje de la importancia de vacunarse, iniciar los esquemas de vacunación, quienes no lo iniciaron, completar los esquemas de vacunación, hemos visto y lo estamos repitiendo, que se ha amesetado la vacunación de las personas fundamentalmente entre 18 y 39 años con su segunda dosis, necesitamos completar los esquemas de vacunación y por supuesto avanzar fuertemente con los refuerzos, siempre, siempre con el resto de las medidas de cuidados. El barbijo tiene un rol muy relevante en la transmisión, especialmente, como repetimos desde el inicio también y lo volvemos a reafirmar, en los espacios cerrados y en los lugares con concurrencia masiva de personas y cuando tenemos muchas personas cerca nuestro por un periodo de tiempo. Por eso el primer consenso grande es que diciembre va a ser el mes de las segundas dosis, necesitamos que todas las personas que no completaron su esquema se acerquen a vacunar, tenemos las vacunas disponibles, estimamos que son alrededor de 7 millones de personas que deben estar en condiciones de recibir la segunda dosis y todavía no la han recibido, así que necesitamos que diciembre sea el mes de completar esquemas de vacunación, de recibir las segundas dosis, hemos llegado a dar hasta 10 millones de dosis por mes, así que a vacunarnos con la segunda dosis en diciembre y el verano sea la temporada de refuerzos, que tengamos ese compromiso individual que tiene impacto colectivo según cada plan provincial para que avancemos con quien tiene más riesgos, fundamentalmente los mayores de 50 años, las personas inmunocomprometidas, que hayan recibido su esquema completo hace por lo menos 6 meses, acercarse a dar el refuerzo para que no se encuentre con estas dos estrategias, más la vacunación de menores de 18 años en una situación de la mayor protección posible para marzo cuando empiecen las clases, empiecen los fríos y empiece el mayor riesgo de transmisión. Esto era lo que habíamos planificado antes de saber ayer de la emergencia de esta nueva variante que veníamos diciendo como empecé la conferencia que era una posibilidad concreta, así que en función de dos ejes, de acelerar lo máximo posible esto y de minimizar la posibilidad de ingreso como tuvimos éxito con la variante Delta, primero la propuesta desde el ámbito sanitario con una mirada de acelerar la vacunación y de minimizar el riesgo de transmisión es proponer un pase sanitario, una habilitación para las actividades de más riesgo que son los eventos masivos y los eventos en espacios cerrados para las personas que tengan su esquema completo de vacunación al menos 14 días antes de ese momento, para los mayores de 13 años que tienen esa disponibilidad en la app Cuidar. Por supuesto, este es el consenso que se tomó hoy y se va a trabajar con el área de legal y técnico, con todos los demás ministerios y con todas las provincias para definir el marco legal y generar la normativa, pero es una medida que va a hacer que quienes iniciaron el esquema y demoraron su completar el esquema puedan tener ese estímulo para realmente dar ese pasito, percibir el riesgo, percibir la importancia que tiene que completemos los esquemas de vacunación en relación a fundamentalmente las actividades de más riesgo, con mucho trabajo en consenso con las jurisdicciones que son quienes que tienen que implementar este pase sanitario con un monitoreo continuo como hacemos siempre y con la convocatoria a todos los sectores, como ha sido hasta ahora, el sector privado, turismo, gastronomía, cultura y arte, a que también se sumen a este cuidado que tiene impacto para sostener todas las actividades y también para, por supuesto, minimizar los riesgos. En relación a las fronteras y a la variante que está siendo analizada y que ha surgido en estos últimos días, la recomendación y la decisión es, sabiendo y viendo que también Europa y Estados Unidos han cerrado los vuelos y el intercambio con África hasta tener más información. Nosotros íbamos a reiniciar los vuelos por una aerolínea directa, Etiopía Airlines, a mediados de diciembre, vamos a postergar ese inicio de los vuelos directos y a través de la cancelación de Europa y Estados Unidos, eso impacta en la disminución importantísima del ingreso de personas del continente africano en Argentina. Y el otro tema que estamos trabajando, porque también hay personas que pudieron haber estado en el continente africano en los últimos 14 días y entrar por tierra o a través de buques, de cruceros, que las personas que ingresen y hayan estado en los últimos 14 días en el continente africano, hagan, por supuesto, la PCR y independientemente del esquema de vacunación completo no, hagan el aislamiento de 14 días con la PCR de alta para minimizar la posibilidad de diseminación o ingreso de esta variante. Por supuesto, tenemos sensibilizado y en alerta todo el sistema de vigilancia, sensibilizado y en alerta a todos los equipos, le transmitimos esa alerta a la población, que no subestimemos los riesgos, que nos acerquemos a testearnos más que nunca. Y en relación a las fronteras terrestres que veníamos también analizándolo y no en relación con esta situación de la variante que ha surgido ahora, los países limítrofes en los puntos de ingreso terrestres o marítimos de las personas que estén vacunadas, también recomendamos levantar la PCR para poder favorecer el tránsito entre nuestros países, en los países limítrofes, que tengan una incidencia menor de 75 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estamos todos en nuestra región con una situación epidemiológica favorable, vigilándola muy de cerca y mientras eso se sostenga, podemos eliminar la PCR para simplificar también el tránsito. Quisiéramos terminar con una frase que nos dijo la representante de OPS hoy, diciendo que en este momento hay 6 veces más terceras dosis y refuerzos en el mundo que primeras dosis en los países pobres. Nosotros lo venimos diciendo desde el primer día, ayer llegaron las vacunas que Argentina donó a Mozambique, realmente no solamente lo decimos, sino que somos parte de ese círculo de reciprocidad y solidaridad, hasta que cada país acceda a las vacunas, no vamos a poder dar vuelta a la página, así que también hacemos un llamamiento a todo el mundo para que hagamos cosas concretas, para que lleguen las vacunas a África, para que el acceso sea equitativo, para que se vacunen. Nuestro país lo ha hecho antes de saber esto, así que eso también nos da orgullo y nos da mucha fuerza para seguir trabajando en ese círculo de reciprocidad y de solidaridad, porque realmente creemos que esto es un trabajo colectivo y es un problema global y que nadie se salva solo. Y para finalizar, tenemos un mensaje del COFESA, que es un video que compartimos hoy a la mañana y es un poco el mensaje con el que queremos que la población se acerque a vacunar, iniciar, sobre todo completar el esquema y que podamos estar en una mejor situación. Gracias. 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 Gracias a las vacunas, pudimos lograr todo esto que vimos en el spot. Gracias a las vacunas tenemos que seguir avanzando y tenemos mucha fuerza y mucha convicción para pensar que lo vamos a lograr una vez más. Así que estamos abiertos y abiertas a las preguntas. Sí, qué tal, ministros. Alan Longy, aquí de AM750. consultarle de qué se va a tratar este pase sanitario, indicó que para mayores de 13 años, también qué va a ocurrir con los menores de esa edad, si hay un estancamiento en el avance de la vacunación para los menores de 13 años y si hay alguna medida pensada para incentivar a los padres a que lleven a los chicos a vacunarse. Bueno, ahí les vamos a pedir un poco de paciencia, entendemos la ansiedad por saber los detalles, acabamos de terminar la reunión, acabamos de llegar, hablé yo con el presidente, con el jefe de gabinete, con la secretaria de Legal y Técnica, hay que instrumentar la medida, lo que queremos hacer es contarles lo que se ha definido en el Consejo Federal de Salud, es mayor de 13 años porque son quienes pueden tener la autonomía para acercar a vacunarse y ya están generadas todas las herramientas para que a través de la app Cuidar de Mi Argentina o un PDF que también vamos a implementar y comunicar rápidamente puedan tener ese certificado y también porque son los que tienen más avanzado y más disponibilidad de vacunas con más tiempo, estamos trabajando y convocando a todas las familias, los padres y las madres para que vacunen a los niños entre 3 y 11 años y todavía tenemos una demanda importante y estamos avanzando en ese sentido, así que a medida que vayamos teniendo la definición más exacta de la medida normativa, la vamos a compartir y también creemos que en el marco de cómo veníamos con la situación epidemiológica, de cómo venía el mundo antes de estos rebrotes en el hemisferio norte, del verano y de una sensación que era una expectativa y más algo, una expresión de deseo de una parte grande de la población que esto hubiera pasado, podía haber aflojado un poco la afluencia de los vacunatorios, con este mensaje, con lo que estamos viendo en el hemisferio norte y con lo que está pasando en África, me parece que es un estímulo muy, muy importante para quienes se habían relajado, se acerquen a vacunar y siempre estamos trabajando en esa línea, en el consenso y en la información para que la población toma esas decisiones informadas, confiamos que se van a acercar y que con esto vamos a estar bien. Buenas tardes, Marina De Vita de la Agencia de Noticias Argentinas. La pregunta es hacia la Ministra Bisotti. Teniendo en cuenta, usted hablaba recién de que la pandemia no pasó, pero hace un tiempo algunos funcionarios, incluso el propio presidente Alberto Fernández, quizás pecó de optimista hablando de que la pandemia había pasado. Si se va a reforzar este mensaje a través de algún tipo de spots, de que la pandemia no pasó, cuál es la idea que tienen respecto de esto, teniendo en cuenta que estamos a un mes de las fiestas, si hay algún tipo de alarma en estas reuniones y qué es lo que tienen pensado al respecto. Gracias. Bueno, la verdad es que eso también lo comentamos en el Consejo Federal de Salud. Nosotros tenemos una dificultad en relación a los mensajes con lo que pasa en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en una situación epidemiológica favorable, la realidad es que tenemos casi 90% de circulación de variante delta y una estabilidad con una tendencia al aumento, pero de ninguna manera exponencial con una circulación muy importante, lo que tenemos que hacer es lo que decimos desde el primer día. sostener los cuidados, el tapabocas en los lugares cerrados, en contacto con otras personas, el consultar inmediatamente si tenemos síntomas, no postergar el testeo, no tener contacto con otras personas y si somos contacto estrecho hacer el aislamiento y por supuesto vacunarnos. Eso es lo que venimos diciendo desde el principio. Las fiestas lo que hay que hacer es reforzar muchísimo ese concepto. También vimos los gráficos, nosotros el verano pasado entramos al verano con una meseta mucho más alta de casos, estamos en una situación más favorable que diciembre del año pasado. Así que lo que buscamos es que con las vacunas y con todo el camino recorrido podamos ejercer esa responsabilidad individual que va seguramente a redundar en que nuestro verano, independientemente de lo que pase en el hemisferio norte o de esta situación, por supuesto con un monitoreo permanente, pueda seguir siendo lo que venimos planeando y lo que venimos trabajando para que sea. Así que necesitamos llevar tranquilidad, necesitamos llevar recomendaciones concretas acá y ahora para hacer y no hacer futurología porque esto cambia de un día para el otro. En la reunión del COFESA de hoy tuvimos tres informaciones en el momento de situaciones que cambiaron totalmente lo que empezamos a la mañana y lo que estamos diciendo ahora. Así que una recomendación de todo el aprendido por parte nuestra y por parte de los medios es que vayamos viendo lo que es concreto y en este momento lo concreto es que necesitamos acelerar la vacunación, fortalecer los cuidados sin generar ninguna situación de zozobra ni de miedo porque estamos en una situación epidemiológica favorable. Tenemos pocos casos y lo que tenemos que hacer es hacer lo que tenemos que hacer para que eso siga así y sabemos lo que tenemos que hacer y por eso lo estamos comentando. Lo vamos a ir monitoreando y por eso también estamos tomando estas medidas oportunas como hicimos en aquel momento con la variante Delta y nos fue muy bien para minimizar la posibilidad de ingreso de una variante que nos complique todos los logros. Así que a medida que vayamos teniendo más información lo vamos a ir transmitiendo y en eso les pedimos a ustedes que nos ayuden para esto, para llevar tranquilidad, para dar medidas concretas, recomendaciones para que la población sepa lo que tiene que hacer y podamos tener este periodo lo más sanitario posible. Gracias. 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 Gracias.